¿Qué tal amigos de Derecha Mexicana? Sean muy bienvenidos a una bonita tarde más de el día jueves, jueves una con veinticuatro, la hora Godín, hora de comer, este, y bueno, el día de hoy tenemos por aquí un invitado muy especial desde las tropicales tierras de República Dominicana, tenemos por aquí a Fernando Abreu, ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un placer Abraham, buena hora de estar acá. Excelente, muy bien, y bueno, quien no conozca por aquí Fernando, Fernando está por ahí colaborando en un, bueno, si mal no recuerdo, es un think tank, este, que se llama Única Vía desde, reitero, desde República Dominicana, donde pues justamente están trabajando con todo este tema de la libertad, la cuestión conceptual, ¿No? En cuanto al tema de pensamiento allá en su país, pues, haciéndole oposición, ¿No? A esta, pues, ya conocida agenda globalista. No sé si gustas, Fernando, para que la gente te conozca un poquito más, este, platicarnos un poco de ti, ¿Cómo fue que te interesaste por estos temas? ¿Cómo está la situación por allá en República Dominicana? ¿Qué tanto ha avanzado, pues, ahora sí que la agenda progre socialista? Sí, como tú bien dijiste, nosotros hace unos años, unos tres años, más o menos, creamos un think tank de derecha, de nueva derecha, tanto en la unión del libertarismo económico con el conservadurismo, donde cabe ambas ideologías dentro de ese gran espectro de nueva derecha, que contrario a la derecha vieja, o a lo que se le denomina vieja derecha, perdió sus principios, se fue al centro, dejó de defender las ideas de la libertad, dejó de defender la vida, dejó de defender la nación-estado, la soberanía nacional, etcétera, etcétera, y se formó el centro, como se puede ver en el continente, con ejemplos como Duque, Piñera, Macri, en España, Rajoy, ahora Feijói, el PP, etcétera, etcétera, y por eso surge este tipo de think tanks y de partido, porque también este mismo año creamos el primer partido de nueva derecha en la República Dominicana y el primer partido de derecha en toda la historia de la República Dominicana, de hecho, que siempre ha sido gobernado por la centro-izquierda y la extrema izquierda desde su fundación, y el único en nuestra historia dominicana que ha sido de derecha real fueron nuestros fundadores, los trinitarios, Juan Pablo Duarte, se llama en el caso de nuestro padre de la patria, que fue vivienda derecha en todo, un liberal clásico, conservador clásico también. Entonces, por todo esto, porque nunca ha existido esta expresión, que son las expresiones que de verdad solucionan todos los problemas de la nación, no solamente de nuestra nación, sino de todas las naciones, que son estas ideas de derecha que funcionan, que se aplican porque funcionan en todos los países y realmente radican todos los problemas sistémicos como pobreza, desempleo, educación, salud, medio ambiente, delincuencia, el tema de la vida, todo. Y la evidencia empírica es muy clara en ello, se basa bastante, de una forma bastante clara, es bastante notable, y por eso, como no existía un partido, ni siquiera un think tank de derecha en otro país, decidimos formar esto, y no de derecha por ser simplemente de derecha, sino por, en nuestro caso, epistemología, el estudio del conocimiento científico para llegar a la verdad de las cosas mediante la lógica científica, la evidencia empírica, el límite del conocimiento y la filosofía del lenguaje, que ese es el tío que tiene la palabra en el contexto en el cual se usa, para poder llegar a la verdad de las cosas, como repito, y en base a eso, por eso es que somos de derecha, porque la evidencia, la lógica, el límite del conocimiento, la filosofía del lenguaje, te lo demuestran que lo que funciona es realmente la derecha, que la verdad está en la derecha, y que la ética, el estudio del bien y el mal, está en la derecha. Y creo que era un fracaso total, peligroso, que terminó matando a más de 150 millones de seres humanos en el planeta Tierra, y contando, porque siempre hay, cada vez en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba y en Corea del Norte, hay más y más gente muriendo, cada vez más, y en la medida que un país también, aunque sea de centro izquierda, se va hacia la izquierda, en el grado que se va hacia la izquierda, empeora y en ese mismo grado fracasa, y en ese mismo grado terminan muriéndose de hambre y de pobreza, como sucede lamentablemente en Venezuela, que tienen millones de dólares y oro, literalmente debajo de sus pies y arriba, con la gente con un dolor de vajiga, pasando hambre, muriéndose, comiendo de la basura, e incluso con la muerte más grande, registrados de forma no oficial en los hospitales, que es por muerte de hambre. ¿Por qué dije no oficial? Porque el Maduro y el Partido Socialista de Venezuela, prohíben el registro por muerte de hambre, para que no le haga daño en sus estadísticas, igual como se hace en Cuba y en otros países socialistas. Y ahora tenemos esta nueva ola, que es otra razón por la cual nosotros decidimos hacer esto, que es la nueva ola de la nueva izquierda, de la segunda ola del socialismo del siglo XXI, porque tuvimos la primera ola de Chávez, de Evo, de Correa, ahora se renovó de nuevo, y de hecho incluso el propio foro de San Pablo se renovó al Grupo Puebla. Y esta nueva ola, junto con su socialismo y comunismo económico, contrae también un progresismo radical autoritario en lo social. No solamente ya es socialismo económico, sino ahora también es hasta acompañado por progresismo social radical y autoritario en los temas sociales, como con el feminismo radical, como con el tema de la vida, con aborto libre, gratuito, y seguro, que más o menos seguro no puede ser, como también el tema del indigenismo, del racismo moderno de izquierda, que los blancos somos opresores simplemente por haber nacido blancos, aunque nadie decidió nacer de esa raza, aunque no es culpa nuestra, etcétera, etcétera. Y ponen cuotas no solamente a favor de las mujeres, no se entienden a favor de las razas que son oprimidas, y por ahí también con lo mismo con la orientación sexual, y el tema de la ideología de género, la agenda LGTB, en la cual son los oprimidos y hay que darles privilegios legalmente, matando y violando la igualdad ante la ley, en nombre de la igualdad, hacen el trato desigual frente a la ley. Entonces, por todos estos temas, que es un peligro en todos los países, incluyendo el nuestro, incluyendo en México también, decidimos formar este think tank, y desde luego, a este mismo año, este nuevo partido que se llama Patria Libre, lo pueden buscar en las redes sociales como patrialibre.do y mi Instagram en el mío personal es arroba Fernando Obreu, rayito abajo, única vía, y por eso decidimos formar esto, porque es una amenaza, y es una amenaza que no es aislada, está en todo el continente, el continente entero está rojo, no solamente Latinoamérica, también Norteamérica, está rojo desde Canadá con Truro, a Biden en Estados Unidos, ustedes en México con AMLO, seguimos abajo, muy pocas excepciones en Centroamérica, la única excepción viene siendo Bukele, luego seguimos por abajo y vemos Colombia con Petro, Venezuela con Maduro, seguimos en Perú, la descendiente de Ecuador, gracias a Dios, más o menos se salvó, pero este presidente dice ser más o menos de centro izquierda, hay que ver si le pasa lo que Bukele, que comenzó en la centro izquierda y se fue a la derecha, hay que ver qué pasa, pero luego seguimos a Perú, y está la vice de Pedro Castillo, de izquierda también, por lo menos en lo económico, seguimos, en Bolivia sigue el MAS, sigue el partido de Bombales, seguimos, a Chile hacia abajo, tenemos a Boric, el presidente del Partido Comunista, el candidato oficial del Partido Comunista chileno, seguimos hacia el lado, y actualmente está el kirchnerismo, Alberto Fernández, que realmente es masa en la práctica, que está gobernando, o que gracias a Dios va a ganar mi ley, gracias a Dios, el 19 de noviembre, y si vamos al lado a Brasil, mejor por el continente completo, si vamos al lado a Brasil, tenemos a Lula, es decir, tenemos un continente rojo, y en el caso de la República Dominicana, porque ya pueden ver, la gran amenaza que representa, es una amenaza real, una amenaza roja, comunista, progresista, es real, en el caso de la República Dominicana, tenemos un gobierno, de centro a centro izquierda, es decir, no tiene ese gran peligro, como algunos países, que tienen extremistas de izquierda, pero no es de derecha, y por eso, de hecho, lo pintan en el mapa, en vez de rojo y azul, lo suelen pintar de amarillo, igual como han hecho con Bukele, aunque últimamente, Bukele puede pintar más azul, más de derecha, en el mapa, político de Latinoamericana, entonces es un peligro real, y como tenemos nuestras fuerzas, en el país, hay una fuerza de extrema izquierda, progresista, que se llama aquí, opción democrática, que es, apoyan a Petro, a Boric, apoyan en el pasado a Cuba, a Venezuela, es lo mismo, es la versión un poco más extrema, que AMLO, porque AMLO por lo menos, es aliado de todo ello, ideológico, pero en la práctica, él es más de centro izquierda, en la práctica, porque él todavía no ha hecho grandes expropiaciones, ni todavía no ha subido los impuestos, de una forma muy radical, y el gasto público, sí lo ha subido, pero no de una forma tan radical, como los demás izquierdistas socialistas, pero sí, él está en izquierda, sin dudas, y es socio de todos los extremos izquierda, pero se parece un poco para mí, como Mujica, que habla mucho de izquierda, y como Evo también, habla mucho de izquierda, pero hace poco, entonces, en la práctica de centro izquierda, sigue siendo un problema, sigue llevándonos hacia el camino incorrecto, pero por lo menos, no debe ser el gran extremo izquierda, entonces, tenemos un pequeño parecido ahí, con República Dominicana, aunque en el caso de ustedes, AMLO es más focalmente izquierda, que el presidente Abinader, que es considerado centro, que es nuestro presidente de República Dominicana, pero el punto es que, tenemos el mismo problema en todos los países, y que no hay una derecha, y que se necesita una derecha, no solamente para resolver, todos los problemas de la nación, y bajar impuestos, y que venga un mar de inversiones, como va a ser nuestra propuesta fiscal, que soluciona totalmente los problemas, porque literalmente, los países que tienen mayor libertad económica, es decir, menor impuesto, y menor gasto público, son los países que tienen 25 veces, menos de pobres, son los países que tienen mayores salarios, mayor empleo, mejor calidad de vida, mejor índice de prosperidad, mejor índice de felicidad, mejor desarrollo humano, mejor, menor corrupción, mayor PIB per cápita, mayor riqueza, mejor desarrollo ambiental, y menor corrupción, todo sin excepción, no hay ninguna duda, que la derecha es el triunfo, que la derecha es lo correcto, que las ideas del libre mercado, y de también, de conservar la vida, de lo ético, de lo moral, son las ideas correctas, por eso se necesita, encima de eso también, para combatir fuertemente, a esa, gran destrucción, de la, de la centro-extrema izquierda, que está arrasando con nuestro continente, y gracias a Dios, parece, y creo, que vendrá una nueva ola, restauradora, de derechas real, contrario, a la falsa derechita, cobarde de centro, que existía, que no era derecha para nada, como por ejemplo, tenemos, como era por ejemplo, que fracasaron, Macri, que fracasó por centrista, porque no cambió nada, Piñera lo mismo, que incluso, subió impuestos, igual que, igual que, que Macri, Duque, que subió impuestos, todo lo contrario a la derecha, o sea, hacen política, de centro-izquierda, al final, y hay, bueno, hay muchos, mil ejemplos más, para no gastar tiempo, y por eso, por eso, una gran razón, por la cual ganaron, todos los socialistas, demonizando la, derecha, diciendo, eso es derecha, eso que están haciendo, ellos, que son, que en la práctica, es una centro-izquierda, esa es la derecha, obviamente fracasa, porque está haciendo políticas de izquierda, de centro-izquierda, centristas, que no cambian nada, traicionando los principios del libre mercado, traicionando los principios de los valores, de las tradiciones correctas, de las costumbres que funcionan, a través de miles de años, traicionando todo eso, y obviamente, no va a funcionar, y entonces la izquierda usa, la táctica de que, eso es la derecha, la derecha no funciona, eso no es derecha, esa es la falsa centro-derecha, centrista, cobarde, que es una falsa derecha, que hace política de izquierda, y por eso se necesita una ola de derecha real, y estamos viendo, gracias a Dios, una nueva ola de derecha real, esta ola comienza ahora, el 19 de octubre, con mi ley, en Argentina, luego van a haber más elecciones, y se pueden ver casos, de una fuerte derecha, por ejemplo, en Chile, Kass sacó literalmente, la mitad de los votos, fue por un margen demasiado poco, aparte que dicen también, lo de fraude, pero fue por muy poco, y ya Boric ha bajado muchísimo, en todas las encuestas, Kass va a arrasar en Chile, en las próximas elecciones, igualmente va a pasar lo mismo, con Bolsonaro, ya sea Jair Bolsonaro, o el hijo Eduardo, que es buenísimo, cual sea, cualquiera de los dos que sea, también va a ganarle al partido de Lula, el PT, etcétera, etcétera, y se están formando partidos de derecho, en todos los países, en Colombia, se están formando, no lo tienen tan claro, porque lamentablemente, el uribismo, se volvió de centro derecha también, se volvió del centro también, no funciona bien, en Venezuela, tenemos María Cabina Machado, que tiene su problema también, porque se ha aliado a algunos de centros, como el mismo Capriles, que no sirve para nada, Leopoldo López, que es miembro de la Internación Socialista, que no sirve para nada, María Cabina, es lo mejorcito que hay, pero, el problema es que tiene un sistema no democrático, y no va a ganar, eso no va a ganar por viajar a la democrática, eso es obligatorio, la única salida es una salida militar, ahí no hay salida democrática, en este país, entonces, es un caso perdido, pero, en sus países, en México, vemos que está la esperanza de Eduardo Verastegui, por lo menos para mí, entiendo que es un buen candidato, yo no tengo toda la información interna, pero entiendo que es un buen candidato, y no sé si lo puede lograr ahora, porque es un proceso que va a durar tiempo, entiendo que sí, su producción de Sound of Freedom le ayuda mucho, mucho reconocimiento le dio, y tienen todo nuestro apoyo, es un político de derecha, se ha dejado asesorar también por buenos politólogos internacionales de derecha, como Agustín Laje, con lo que, por cierto, no dio nuestro apoyo formal a mí y mi partido, aquí en la República Dominicana, igual lo hizo Miley, por cierto, también, entre otras personalidades internacionales de la derecha, y, entiendo que eso va a ayudar mucho a Eduardo, pero no sé si en el corto plazo lo logre, porque la verdad es que se necesita más tiempo, y lamentablemente para mí el pan se ha ido muy en el centro, o incluso la centro izquierda, entonces, habría que pensar en una fuerza nueva, o por lo menos hacer lo mismo que pasó en Argentina, de romper el pan entre los derechistas reales y los falsos, y que se haga una nueva coalición grande, que es lo que debería suceder dentro de los países, con una fuerza de nueva derecha real, no con una falsa derecha, entonces, ese es el preámbulo de todo. Sí, bueno, de hecho, fíjate que aquí en México tenemos un sistema, este, que efectivamente premia, digo, desconozco cómo está el sistema por ahí en República Dominicana, pero acá, sí tenemos un sistema que favorece mucho a los partidos, por ejemplo, ahorita comentabas el caso de Eduardo, Eduardo ya tenemos varios videos que le dedicamos, definitivamente es, hasta ahorita la mejor opción que hay, o sea, es la única opción de, no es la mejor, es la única opción que hay, este, de una derecha más conservadora, este, más enfocado a la ley y orden, ¿no? y demás, porque todos los que tenemos son sacados, ¿no? de esta famosa agenda globalista, todos alineados con, con el progresismo, ¿no? A pesar de que nos quieren vender que la, Xochitl de aquí es diferente, ¿no? Ella está alineada con el Foro Económico Mundial, lo mismo que Claudia Sheinbaum. El problema es que aquí en México tenemos dos procesos, uno es el proceso de la precandidatura, por ejemplo, si tú te quieres lanzar como independiente, te piden aproximadamente, son 960 mil firmas, para que te puedas lanzar como independiente. Igual acá. ¿Y qué es lo que pasa? Eduardo ahorita creo que lleva 30 mil, Eduardo lleva 30 mil, y el 6 de enero es la fecha límite, entonces ya por mera estadística, no, no se da, no se da. Sí, yo entiendo que, que, a sabiendas de eso, él debió comenzar mucho antes, tal vez estaba pensando, estratégicamente tal vez él estaba pensando, en, en la notoriedad que le iba a dar, y el gran impulso que le iba a dar, su película Zone of Freedom, entonces tal vez él estaba esperando eso, de forma estratégica, pero, no importa, en el caso de que no se pueda, ahora, para esta elección, que lo siga, y lo acumule, porque en la próxima lo tendrá, sin duda, si no se inicia, si no se inicia. De hecho, eso, eso es lo que en su momento, yo, yo llegué a comentar, dije que realmente, lo determinante, lo determinante no va a ser, en lo que pasa hasta el 6 de enero, el 6 de enero, bueno, ya es un hecho que no, no se pudo, pero, qué va a pasar después, justamente después del 6 de enero, creo yo que, es un aprendizaje muy interesante, y muy importante, que él puede tomar, para justamente recargar, reagrupar fuerzas, y otro problema que le pasó a Eduardo, que creo que también es un gran problema, que tenemos en Latinoamérica, es de que, se le pegó mucha gente indeseable, aquí en México, abunda ese tipo de gente, que, son completos incompetentes, no les gusta trabajar, entonces, lo que hacen, es de que se le pegan, a un candidato prometedor, y, lo único que están, que hacen ahí, es buscar, lo que decimos aquí, el hueso, no, vivir del erario, y a Eduardo, se le pegó gente así, gente que no tenía capacidad, gente que no tenía, talento, pero, que quería, oye, a lo mejor ya él llega, bueno, me le pego, y se pegaron a entorpecer el problema, incluso, hubo peleas internas, por ver, qué puestos iban a repartir, o sea, todavía me aparecía en la boleta, y ya estaban peleando, gente del equipo, por ver qué puesto les iba a tocar, no, a mí me iba a tocar educación, no, a mí me iba a tocar relaciones internacionales, y, y, y es una completa inmadurez, y el, y el proceso de México es, te doy desde septiembre a enero, es decir, no puedes empezar antes, de hecho, es ilegal, es ilegal que, que empiece a hacer campaña antes, que ahorita los partidos, bueno, tenemos un grave problema ahorita de gobernabilidad, el instituto que gobierna esto, que se, debería ser el INE, el gobierno, aunque la recolección de firmas, no, 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 en ningún país, se supone que no esté, entonces, la recolección de firmas solamente se puede hacer, en esos tres meses, en el caso de México, sí, y bueno, y, 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 bueno, y otro problema que también tiene, bueno, tiene Eduardo, y tenemos aquí en México, es de que la gran mayoría de la población de México, digo, no sé cómo es ser República Dominicana, pero la gran mayoría de la gente en México, le es irrelevante, a la gran mayoría de México, puede decir que es católica, puede decir que cree en Dios, puede decir que, quiere hasta cierto punto a su familia, pero tú les hablas de aborto, no les importa, tú les hablas de eutanasia, no les importa, les hablas de matrimonio, no les importa, es gente que, es lo que te iba a mencionar, porque es un tema de batalla cultural, exactamente, te iba a mencionar, que en muchos países latinoamericanos, hemos visto figuras, que dan batalla cultural, pero en el caso de México, yo todavía no he visto una figura, con excepción de Eduardo, verdad, pero lo que pasa es que Eduardo, es muy reciente, en este tipo de temas, ahora se está metiendo la política, siendo vocal, muy vocal, tú revisas la red de Eduardo, y, vamos a decir que, mucho, mucho de lo que hacía antes, no eran temas ideológicos, tan vocales, eso inició, hace poco relativamente, tenía muchas fotos, pero no tenía, esa batalla cultural, no, está iniciando el ahora, no lo había dado, desde hace mucho tiempo atrás, entonces, lo que te iba a decir, es que en México, no han visto ninguna figura, reconocida, o sea, que tengan muchos seguidores, o que pueden existir, pero no, todavía no son muy conocidos, como si pasa en otros países, por ejemplo, tenemos a Axel Kaiser, en Chile, el mismo Agustin Ajea, en Argentina, el mismo Millet, hizo mucha batalla cultural, 10 años antes de, de entrar en esto, tenemos el caso de Vanessa Vallejo, en Colombia, también, está Alejandro, en Colombia, y son personas, fíjate que, no estoy mencionando políticos, estoy mencionando personas, personalidades conocidas, que hacen batalla cultural, que dan la batalla de las ideas, defienden las ideas de nueva derecha, si incluso entran en la política, que fue lo que nosotros hicimos, tres años, en mi caso, vamos a decir que yo represento, eso en la República Dominicana, que es un país mucho más pequeño, somos solamente 10 millones de habitantes, pero fue lo que hice en la República Dominicana, por tres años, antes de iniciar la política, y por eso no está yendo muy bien, pero, te iba a preguntar, si había una figura, así en México, yo no la he visto, fuera, o sea, yo no la he visto, yo he visto a algunos de izquierda, lamentablemente, como por ejemplo, Diego Razuni, que está perdido en el espacio, no sabe nada, cree que sabe mucho, de hecho, lo hemos debatido, discutido en mensajes, de Instagram, Twitter, y, 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 le he ido súper mal, con sus argumentos, y la he retado a debatir, y nunca se atreve, pero es un personaje que cree que sabe, que cree que sabe filosofía, te cita a los filósofos de izquierda solamente, en la escuela de Frankfurt, a Marx, a Hegel, a Nietzsche, etcétera, aunque Nietzsche no tanto, pero él lo menciona a veces, y lo único que hay reconocido, está en el lado de la izquierda, y simplemente se ha hecho, voy a decir reconocido, bajo ideas de izquierdas, porque imperan las ideas de izquierdas, pero no hay nadie, en la derecha, así todavía, en México, que es, me lo encontré, me lo encontré muy, me lo encontré muy inusual, que en un país tan grande como México, no ha surgido eso, cuando las ideas de derecha, y de libertad económica, personal, etcétera, tiene tanto poder, y un discurso tan bueno, y la evidencia está ahí, o sea, me lo encuentro un poco extraño eso, pero, ojalá, y surja, y si hay alguna persona conocida, aparte de Eduardo, que está empezando ahora, que debe ser más vocal, entiendo, en este tipo de temas, déjame saber, pero no lo he visto. Sí, no, de hecho, vaya, hay proyectos, este es uno, este es uno, este, pero, por ejemplo, la gente que está involucrada en esto, pues, por ejemplo, en mi caso, pues somos gente que trabaja, o sea, decir, que no se puede dedicar de lleno, a la batalla cultural como tal, hay otros, por ejemplo, este psicólogo, Juan Manuel, Juan Manuel Rodríguez, él en su momento escribió un libro, acerca del tema de la homosexualidad, este, trastornos y demás, y justamente su libro se lo quemaron en la Feria de Libro en Guadalajara, incluso Agustín Ángel lo entrevistó, entonces, él es alguien que sí ha hecho mucho trabajo de campo, yo hace dos meses acabo de publicar mi libro, aunque enfocado más en un público cristiano. En el caso de él, en el caso de él, es muy reconocido ya, tiene miles de seguidores, o todavía... No, justamente por eso, porque... Eso es lo que te, a eso me refiero, porque está excelente, está excelente que haya muchas personas intentando, me refiero a reconocido, por ejemplo, en tu caso, tú pudieses ser un gran protagonista, y subir mucho, simplemente te falta tiempo, o sea, es posible, simplemente no he visto uno que ya logró un reconocimiento de muchas personas, y me lo encuentro un poco extraño, que un país tan grande como México todavía no han surgido, pero bueno, Dios sabe lo que hace, vamos a... Dale tiempo, y ojalá ahí sí surja cualquiera de ustedes que sea, así te voy a dar una recomendación, para que esto funcione, tiene que ser de lleno, si no es de lleno, aunque haya un trabajo, se va a ser difícil a quien sea que sea, y otra cosa, no puede ser unitemático, no puede ser un otro tema, no puede solamente ser el tema de la homosexualidad, desde el punto de vista de la psicología, etcétera, etcétera, o solamente de la perspectiva cristiana, tiene que ser la ideología completa de derecha, tanto el libertarismo como el conservadurismo, tiene que ser aunado todos los temas, tiene que profundizar mucho en evidencia, mucho, y saber mucho de lógica, y sé que cualquiera de ustedes es capaz de lograr eso, pero si no es de lleno, y si no es, entran a todos los temas, e incluso no solamente todas las propuestas, todos los temas, sino también hablar en sí de filosofía política, filosofía jurídica, filosofía moral y ética, epistemología, sociología, historia, economía, muy importante economía, o sea, tienen que tener un dominio, porque si no tienen un dominio de todo transversal, y de toda la política pública, tocan todos los temas, y no se dedican ya en eso, no creo que, que es muy difícil subir, con poco tiempo, y unitemático, y si abundar transversalmente, por eso si te da cuenta, algo común que tiene toda la persona de éxito, dígase mi ley, en España hay muchos también, Juan Ramón Rayo, también está Huerta de Soto, Bastos, el difunto Antonio Escotado, que antes de la izquierda, se fue más a la derecha, al final, etcétera, etcétera, tienen estas características que te digo, entonces es muy importante, y ojalá y tú, en tu caso, si te puedes dedicar el 100%, lo puedas lograr, es posible, y te animo a que lo intentes también. Sí, claro, claro, y de hecho, fíjate, te tocabas un caso muy interesante, a Diego Ruzarín, este, Diego Ruzarín, lamentablemente de mi ciudad, es de aquí de Monterrey, este, y justamente, gran camarilla de él, es de aquí, lamentablemente, pero por ejemplo, si uno analiza su caso, por ejemplo, él es un chavo, este, de origen italiano, primero viven en Brasil, vienen para acá, este, para México, después, él vive en San Pedro, San Pedro es una de las zonas más ricas, no de México, de Latinoamérica, es uno de los municipios, de mayor pujanza económica, y vive millonarios, y demás, ¿por qué? ¿por qué él y su camarilla se pueden dedicar de lleno a esto? Por eso que son ricos, o sea, ellos no tienen que trabajar para vivir, ellos ya tienen papás que tuvieron empresas, ya tienen sus herencias, su dinero está circulando, ellos no tienen por qué preocuparse, oye, ¿cómo voy a pagar mi casa? ¿Cómo voy a pagar, no sé, la comida, etcétera? Porque ellos ya tienen, este, su vida resuelta, ¿no? En ese sentido, y un gran problema que tenemos, es, y justamente por eso apuntaba al trabajo que estás haciendo, es de que, el gran problema que tenemos, es de que todo lo vemos meramente, desde un prisma partidista, es decir, todas las soluciones queremos que pasen, a través de la creación de un partido político, y en México, justamente hacen falta think tanks, que se enfoquen bien, y decir, a ver, esta es, este es el pensamiento, conceptual, de la nueva derecha, porque, han surgido movimientos, con cierta ayuda, o con cierto financiamiento, pero, falta a veces mucha madurez, por ejemplo, yo en mi caso, yo soy cristiano, yo me considero alguien, conservador, pero, por ejemplo, yo no odio a los homosexuales, o yo no quiero que haya una ley, en contra de los homosexuales, o yo no, quiero que haya una ley, no sé, que prohíba el alcohol, o que prohíba decir malas palabras, ¿no? Obviamente, claro, es que el conservadurismo, debe ser un conservadurismo libertario, no un conservadurismo autoritario, exactamente, si vamos al autoritarismo, al final, cuando los progresos, están en el poder, van a ser lo mismo con nosotros, no tiene ningún sentido, el conservadurismo, como decía, escruto, en la actitud que tú tienes, por ejemplo, no promover, esa agenda LGTB, es decir, es como que no, meterse en la marcha, y andar con una banderita LGTB, esa es la actitud controladora, ahora, aunque uno no esté de acuerdo, con ese estilo de vida, no solamente hay razones, de moral cristiana, también hay razones, fuera de la religión totalmente, como por ejemplo, que ese tipo de sexualidad, literalmente no se reproduce, y causa el problema actual del mundo, que es totalmente lo que venden, es la despoblación humana, el colapso poblacional, a partir de 2050, el mundo, globalmente, tiende a ser, llegamos a 11 millones, más o menos, demográficamente, bajo la propia estadística, de la ONU, demográficas, llegamos a 11 millones de 2050, 11 billones de 2050, y después, bajamos casi a ser, de una forma, o sea, de una forma grave, dramática, entonces, eso es uno de los otros problemas, pero la diferencia, es que un conservador, de nueva derecha, o sea, un conservador liberal, libertario, no está de acuerdo con todo eso, por muchas razones, dice la verdad, nunca va a decir que un hombre es una mujer, dice la verdad biológica, científica, genética, pero no impone su verdad, así es, es la diferencia del progresismo, que si no quieren poner a nosotros, que nos mete presos, si ofendemos en el LTV, que quieren censurar nuestra libertad de expresión, etcétera, etcétera, y que da cuotas, que también en contra la libertad económica, de empresa, y de acción en general, etcétera, etcétera, nosotros no utilicemos la fuerza, pero sí promover los valores éticos, tradicionales, y lo que funciona, y la verdad epistemológica. Así es, bueno, y a lo que quería ir con esto, es de que en México, digo, han surgido movimientos, pero justamente cuando, no sé, por ejemplo, estamos de acuerdo en siete cosas, ocho si quieres, y en dos no estamos de acuerdo, o en dos hay algún desacuerdo, hay a veces mucha inmadurez, ah, no, no, yo no me voy a juntar con él, porque él no está de acuerdo en esas dos cositas, que a lo mejor a mí me causan ruido, ¿no? Entonces, a veces hay esa inmadurez, en la cual, ah, no, 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 ya, sí estamos de acuerdo en X temas, pero en dos no estamos de acuerdo, y empieza ahí la lucha, no empieza ahí la pelea. Voy a dar una, voy a dar una recomendación, porque nosotros pasamos por ese proceso aquí en República Dominicana, cuando creé mi partido, en mi partido yo logré, eh, juntar a todas las figuras grandes, de derechas real, sin los centristas, y para eso fue un esfuerzo titánico, porque siempre hay, siempre como tú dices, hay mucho protagonismo individual, egos, etcétera, y no todo el mundo piensa exactamente igual, entonces, ¿cuál es la recomendación que doy respecto a eso? La nueva derecha, ves una derecha real, que se compone de dos grupos, libertarios y conservadores, dentro de los conservadores también están los patriotas, lo importante, es que el grupo de los conservadores, defiendan sus tradiciones y éticas, etcétera, sin la imposición del Estado, y que los grupos de los libertarios, defienden sus libertades, que al final opinan lo mismo que los conservadores, siempre son dos enfoques diferentes, en política pública, defienden lo mismo, son unos que se enfocan a tradiciones, y otros se enfocan a libertad, y que los grupos libertarios, defiendan libertad, sin convertirse, progresista en lo cultural, sin que la actitud, la cultura, sea conservadora, cultura conservadora, defendiendo la verdad, defendiendo las tradiciones, y no siendo progresista, es decir, defienden la libertad, pero no cayendo culturalmente, a lo mismo que está en su contra, porque expande el Estado, porque toda esa cultura progresista, divide entre opresores y oprimidos, usando la dialéctica marxita de Marx, y ayuda para hacer lo que ellos no quieren, que es la expansión del Estado, entonces son socios naturales, es decir, que lo que se necesita, es que estén todos de acuerdo, en libertad económica, bajos impuestos, gobierno pequeño, ese es un fundamento, y al mismo tiempo, estén de acuerdo, por el lado conservador, en los valores, la ética y la verdad, es decir, defensa de la vida, culturalmente combatiendo, la ideología de género, diciendo la verdad, y en combatiendo la agenda de LTV, en contra del feminismo radical, por ejemplo, en contra de las cuotas, a favor de la libertad, de los hombres, y diciendo la verdad, sobre las hombres, es una mentira, que no es una construcción social, somos diferencias biológicas, existentes de siempre, y también en contra del racismo moderno, que el blanco es el malo, el opresor, bla, bla, por naturaleza, bla, bla, etc. Entonces, si hay, si hay libertad económica, y del otro lado, defensa de lo natural, de la verdad, de la ética, en esos temas, conservador no social, pro vida, pro familia, contra la ideología de género, contra el feminismo radical, etc. Está todo ese lado conservador, y está la libertad económica, del lado económico, libertario, si están de acuerdo con ese macro, puede haber una unión perfecta, si no están de acuerdo con ambas cosas, no puede haber unión, un conservador socialista, jamás va a encajar con un liberal clásico, un libertario, y no encaja por definición a la derecha. Tú no puedes amar al Estado, expandirlo, ser socialista, que va en contra de tus propios gobernadores, porque al final, el Estado usa todo ese poder para ir en contra de ti. Para Marx, la familia era la primera unidad que había que eliminar, porque era el primer obstáculo que había en contra del control total, de lo medio de producción que quería el Manifesto Comunista. Y por eso propone, literalmente, abolir la familia, que el que Estado sea el control de la familia, etc. Por eso, son socionaturales. Pero no se puede tener un conservador socialista en lo económico, y un libertario progresista en lo social, como lo que se le llama el liberal progreso, el ejemplo más común es el caso de Gloria Álvarez. Así es. Y el caso más común del otro lado, puede ser, por ejemplo, bueno, irónicamente, el propio Pedro Castillo, que era conservador no social, era anti-LGTB, pro-familia, pero era socialista en lo económico, eso no funciona. Y hay dos o tres casos más. Hay dos o tres casos más, pero son medio controversiales. Vamos a quedarnos ahí. El punto es que esos dos grupos, si hay una unión, si hay libertad económica, si hay libertarismo económico, conservadurismo social no autoritario, se puede hacer. Ahora, cuando tú estás en una unión con un conservador socialista, o con un libertario progresista, ahí es imposible. Tiene que ser libertario no progresista, y conservador no autoritario y estatista. Ahí es que está la fusión. Eso también el AGE lo expone bien en su libro de batalla cultural, entre otras. Pero ese es mi consejo. Y en base a eso, hacer un ideario, como hicimos nosotros, y es un ideario desarrollado por mí. Y en base a eso se hace la unión. Esa es la recomendación. Te pregunto, ¿tienen algún conservador socialista, o libertario progresista, en esos grupos? Gloria Álvarez ya vive aquí, ¿eh? Ah, sí, ella vive en México actualmente. Sí, financiada por Ricardo Salinas Pliego, un tipo que se quiere vender como que, ah, miren, soy un defensor de la libertad económica, pero acá por debajo financia mucha gente. Es un problema grande lo que tú me acabas de decir. Es un problema muy grande lo que tú me acabas de decir. Porque el caso de Ricardo Salinas, él tiene un buen discurso económico. Yo no sabía que tenía ese aspecto en lo social. No, el tipo financia a quien le va a convenir a él. A ver, a ver, vamos a poner esto claro. Esto es delicado lo que tú me estás diciendo. Vamos a analizar esto. Porque él era un gran socio para la derecha de no ser por este tema que tú me acabas de decir. Él es abiertamente, apoya abiertamente a la ideología de género como Gloria Aza. Y abiertamente anda con una banderita LGBT como Gloria Aza. Gloria abiertamente sale con una banderita LGBT a la marcha. Él es así o no? O es un libertad y un es otro? Porque también hay una cosa también que tengo que entender. En los liberales y en los libertarios, hay un espectro en mi dimensión cultural. De libertario progresista al libertario neutro en el centro al libertario conservador. Los libertarios neutros son los que dicen yo te voy a poner la libertad, que cada quien piensa lo que quiere, pero yo no voy a defender ninguno de los dos lados. O un ejemplo de un libertario neutro era antes Axel Kaiser era así y se movió mal el libertadismo conservador. Por ejemplo, Juan Ramón Rayo sigue siendo un libertario neutro. Que dicen, bueno, yo creo en la libertad, pero si ellos creen en eso, bien por ello. Ellos creen, los conservadores creen en eso, bien por ello. No me voy a meter en esa discusión. Simplemente creo en la libertad y cada quien elijas. Ese es el apreciamiento. Ricardo está, que eso puede caber en la, eso cabe dentro de la nueva derecha. Lo que no cabe es el libertario progresista. Porque esos, por naturaleza, como están en contra de que el Estado se expanda, saben que las agendas progresistas que dividen entre el proceso oprimido ayudan a expandir el Estado. Como, por ejemplo, departamentos de género para feministas, clínicas abortistas estatales como Sam Perryhood para el aborto, etcétera, etcétera. Todo eso está en contra de sus principios. Por la expansión del Estado. Entonces, el libertario neutro, igual que el conservador, es funcionar a la nueva derecha. Lo que no es funcionar es el libertario progresista. Entonces, te pregunto, Ricardo Salinas, ¿es igual de progresista, tiene el mismo progresismo social que Gloria o es neutro? Es decir, anda con una banderita LGTB, ha hablado a favor del aborto, etcétera. Te pregunto. Fíjate que en esos temas no se ha metido. En esos temas sí es un poco más neutro, pero, pero... Parece que es neutro. Pero es bueno que le pregunten por sus temas. Sí, sí, sí. Sería bueno. Qué ojo. Porque yo sé que es una figura, hablando ya de personalidades, se me había olvidado él. Yo sé que es una figura influyente, especialmente que se ha metido mucho en financiamiento de la academia y universidades, que no hay universidades de derecha, por lo menos en el pensamiento económico. Entonces, él está comenzando eso y sería un gran aliado y un gran activo. Y es conocido en las redes. Pero ese tema es delicado. También recomendaría que profundicen mucho en ese tema igual. Parece, me parece de lejos que es más libertario neutro, que progresista como Gloria. Sí, te digo, justo ahora, ojo, este Salinas Pliego es listo. Es decir, sabe cómo manejar sus redes, ha sabido cómo capitalizar cierto descontento hacia el gobierno, pues sí, socialista de López Obrador, pero él también ha sido gente que se ha beneficiado del Estado. O sea, esta idea de que, no, él empezó desde cero y gracias a su buen trabajo y a su competencia digna y leal, él ha salido adelante. No, eso no es cierto. O sea, este, todo el emporio, todo el emporio de TV Azteca está lleno de podredumbre. Incluso ha habido escándalos de gente que le han, abiertamente lo digo así, que le han robado sus ahorros a través justamente de los bancos, abusos y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, es una figura muy gris en ese sentido. Hay cosas en las que tú puedes decir, bueno, ayuda, ayuda en una cuestión de marketing, ayuda en una cuestión para difundir ciertas ideas, ¿no? Ok, hasta ahí, pero definitivamente no creo que sea alguien que convendría, ¿no? Este, tener ligado por acá. Porque te digo, él tiene un think tank y en su think tank ahí tiene Gloria Álvarez y tiene otras personalidades que ahorita no me acuerdo específicamente los nombres, pero tiene muchas personalidades que van más o menos por la línea de Gloria Álvarez. Es decir, de progresistas, este, progresistas, ya digo, porque son liber. Ahí está Antonio Lamarty. Ándale, ándale. Sí, tipo, antes de la martita, más o menos, sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno, y fíjate, me preguntaba de conservadurismo socialista. Bueno, colectivista, ¿no? Lamentablemente padecemos mucho. ¿Por qué? Porque en México, yo ahorita preguntaba por aquí Mariana en los comentarios, preguntaba del patriotismo. Lamentablemente en México hay muchas agrupaciones que cuando hablamos de patriotismo meramente abrazan este discurso como por ahí un buen amigo este Leonardo Brito lo determinó el famoso panispanismo. El panispanismo es esta idea de que no, si queremos que nos vaya bien, debemos darle nuevamente el poder a la iglesia católica y la iglesia católica tiene que meterse en las leyes y tenemos que tener un estado fuerte para que a través del estado se imponga cierta moral. Entonces tú dices, ok, somos pro vida, sí, somos pro familia, ok, pero oye, ya me estás hablando de que, a ver, te quejas de que el progre me quiere imponer su moral mediante el estado y tú quieres hacer lo mismo, pues oye, y esta gente ha sido financiada sobre todo por señoras católicas que tienen dinero, gente ya de mayor edad que pues viene de familias más acomodadas han sido financiadas hasta cierto punto, pero yo no le veo futuro a este tipo de proyectos porque como bien dices son proyectos colectivistas, son proyectos estatistas que es justamente lo que no es. Déjame preguntarte algo, déjame preguntarte algo y el próximo me estoy metiendo en los movimientos de derecha de allá, pero... No pasa nada, yo también les doy. Esa, esa, esa señora y esos conservadores estatistas que tú me dices, yo he tenido casos similares aquí en la República Dominicana, pero yo he logrado convencer, convencerlas y convencerlos de, de la, el valor de la idea de la libertad y de que se deje se deje el colectivismo estatista y usar la imposición del Estado porque a lo largo le va a hacer daño a todos nosotros mismos y se han convencido en el tiempo y han aceptado eso en el tiempo con grupos acá. Han tenido éxito en ese sentido. Entonces te pregunto si tú crees que esas personas que tú mencionas, porque al final la unidad la fuerza, si estas personas que tú mencionas son convencibles o son radicalmente cerrados y no van a entender ese valor de la libertad. Uno de los problemas que en México no hay, como te dije, como nadie está reconocido defendiendo la libertad, no, es difícil que entiendan, que entiendan eso. Tiene que haber, hay alguien bien, bien vocal y que vayan entendiendo el valor de la libertad. El otro problema es que las personas mayores no ven muchas redes, entonces tal vez tienen menos acceso a ese tipo de contenido. Pero te pregunto, ¿los ves adaptables que me lo puedo entender en algún momento o son personas muy cerradas? Yo sé que tienden a ser muy cerradas las personas así, pero de hecho la propia Biblia, ya que son grupos católicos que tú me mencionas, no puede ser más pro libertad en todo. O sea, hay demasiados ejemplos de que la Biblia apoya una moral voluntaria y no a través de la fuerza. a diferencia del Islam, por ejemplo, que llama a sus fieles a incluso ejercer violencia y a atacar literalmente a los que no creen para ellos, a los que no son musulmanes, que es una cultura de la dominación que no se adapta a los países que viajan sino que se impone e impone la Sharia. Es una religión de dominación. El cristianismo es todo lo contrario, de lo cual dentro está el catolicismo y todo lo contrario. Es mediante la voluntad y la libertad a tal grado que, por ejemplo, si Jesús cuando lo, y Cristo cuando lo critican o lo humillan como hace Hollywood todos los días, no manda a sus fieles en ningún sitio de la Biblia a atacar e imponer y a encarcerar como se llama Mahoma Mohamed que llama a defender la reputación de su imagen. Cristo no llama a defender la reputación de su imagen. De hecho, a Cristo le escupieron en la cara, lo humillaron, le metieron una cruz y clavos en la cabeza y lo mataron y a ese nivel de voluntarismo, de antiviolencia, de no uso de la fuerza que era el cristianismo. No solamente te pongo el ejemplo de Cristo, todo lo contrario al uso de la fuerza que no también te pongo. Muchos otros ejemplos, por ejemplo, muchos de los casos que utilizan para apoyar el socialismo en la Biblia, vamos a hablar de dos o tres de ellos. Por ejemplo, el buen samaritano. El buen samaritano nunca le quitó mediante la fuerza el dinero a otro para dárselo al que necesitaba la ayuda. El buen samaritano fue con su propio dinero voluntariamente, no con fuerza del Estado. Cuando Cristo repartió el milagro de los peces y los panes, no fue que Cristo le distribuyó las riquezas mediante los impuestos romanos a un grupo para dárselo a ellos, sino que fue él voluntariamente mediante su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, su gran poder que tiene que hizo ese milagro. Y así, todos los ejemplos, de hecho, la Biblia es tan pro libertad y tan libre mercado que Dios en Samuel 8 le advierte al pueblo de Israel cuáles van a ser sus consecuencias si piden un Estado que en ese momento se llamaba el Rey. Si piden un Rey en Samuel 8 y le dijo usted quiere un Estado, le voy a dar un Estado, le voy a dar a su Rey. Pero le voy a advertir que va a pasar todo lo siguiente. Le van a quitar sus hijas, le van a quitar sus bueyes, le van a quitar sus tierras, van a ser miserables, etcétera, etcétera. Y después nos quejamos de por qué el Estado hace tanto daño. Entonces, eso es uno de los argumentos usando su propia lógica religiosa, porque estamos hablando de grupos religiosos, que su propia Biblia condenan. Lo que pasa es que se dejan engañar en su propia interpretación hermenéutica bíblica y no se dan cuenta que es todo lo contrario a lo que ellos piensan. La moral cristiana es todo lo contrario a la imposición, la fuerza y el uso del Estado. Es hasta libertaria por naturaleza. Definar libertad por naturaleza y la moral es libre. Una moral forzada deja de ser moral. Toda moral y ética que es forzada, todo bien que se hace de forma forzada deja de ser un bien, deja de ser moral. Es todo lo contrario. No solamente en la ética cristiana, sino también en la ética laica, incluso universal. Por ejemplo, Kant, Tomás de Aquino, etcétera, etcétera. Entonces, si tú quieres incluso mostrar este video a ese tipo de personas, a este corte, a ver si se convencen, pero hay que convencer a ese tipo de personas y te pregunto, ¿son gente que se convence o no? Pues mira, ¿qué te digo? En mi experiencia, muy personal y muy particular, no. es gente muy fanática y es que realmente el católico en México no lee su Biblia. Por eso te hablé de la propia Biblia, por eso te hablé, porque solamente creen como están cerrados ahí. Es que mira, te voy a poner, te voy a poner un ejemplo bien surrealista. México es el país más surrealista del mundo. Tú vas, tú vas a la Basílica de Guadalupe, me voy a meter en problemas con esto, pero no me importa. Tú vas a la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, que es donde supuestamente se apareció la Biblia. Yo he ido. Ha sido, entonces vas a la Basílica y tú ves a los católicos y todo ese tomo. Salen de la Basílica dando la vuelta, ahí tú vas a encontrar casi toda una sección llena de gente que le hace a la brujería, encantamientos, chamanes, lo que tú quieras, y la gente sale de la Basílica y va a que les den las cartas o a que les predigan el futuro o a que les hagan una limpia o a que les hagan un amarre. Es el nivel de sincretismo que tenemos aquí. Cuando yo fui, a sinceridad cuando yo fui no vi esa parte, pero sí vi mucha gente pidiendo, sí vi, bueno, había cerca un señor que tenían como unas, pero hay algo cultural de México que tienen la imagen de las caraveras de los muertos. Algo bien cultural mexicano. Bueno, tenían incluso el Día de los Muertos. Es hoy, es hoy, de hecho. Ah, ok. Hoy es el Día de los Muertos. Feliz. Bien. Ni tenía idea que era hoy, o sea, no estaba atento al calendario, pero bueno. Entonces, es algo medio cultural, pero creo que tienes razón, pero no lo vi de esa forma cuando fui, pero tal vez simplemente no lo vi, no me di cuenta en ese momento. pues mira, mira, en muchas zonas, aquí en el norte, aquí en el norte, ya esos tipos de tradiciones ya han ido aminorando, pero sobre todo en muchas partes del centro sur, por ejemplo, y tú le puedes preguntar, no sé, a un sacerdote, oiga, cura, padre, como le digan, este, ¿qué pasa con alguien cuando muere? Y te puede decir, va al purgatorio, va al cielo, va al infierno, no sé, pero hay mucha gente que son devotos muy católicos y hacen sus altares de muertos y creen que el muerto viene y se come lo del altar y cuanta cosa y demás. Ese es el problema, que en México tenemos un sincretismo, yo no sé cómo son en la República Dominicana, pero en México tenemos un sincretismo muy, muy, muy marcado, incluso. Eso no tiene que ver con la influencia azteca, más grupos indígenas. Sí, definitivamente, porque México, como lo diría por ahí el historiador, este Justo González, bueno, Latinoamérica, pero hablando de México, que es lo que yo conozco, México es un país de gente bautizada, pero no convertida, no evangelizada, es gente bautizada, es gente que sigue tradiciones, no sabe por qué la sigue, le gustan hasta cierto punto, pero se mezclan, incluso hasta hace no mucho tiempo era muy común, incluso todavía es común, que tú vas a ciertos lugares y en su altar tienen una Virgen de Guadalupe, tienen un San Judas Tadeo, ah, pero al lado tienen una imagen de Bucilopostri, o tienen imágenes del México precolombino, incluso había indígenas que metían imágenes de los antiguos dioses dentro de las imágenes religiosas católicas, ¿por qué? porque es sincretismo, o sea, ¿de qué denominación tú ascribes eres? ¿tú eres católico o tú estás dentro de los evangélicos? Yo soy pentecostal, sí, evangélicos, ok, ok, entonces, y ojo, incluso aquí está en la minoría ya, está en la minoría ya, sí, somos una minoría, dice Mariana, incluso muchas tradiciones católicas o mexicanas tienen su origen en la cultura maya y azteca, es cierto, digo, no digo que sea malo o que sea bueno, son tradiciones, si a alguien le gusta algo, pues adelante, ¿no? Pero es que ese es el problema, que como vivimos en una cultura y en una teología muy sincrética, pues realmente tú no puedes, tú no puedes apelar a ciertos valores porque a la gente realmente no le interesan, o sea, este, no, no, pues sí, tú me puedes decir eso. Pero no, no te recomiendo esa actitud de rendirte, no te la recomiendo. Ah, no, no, obviamente, obviamente que no va, pero digo, te lo comento para que sepas cómo va por ahí el asunto, ¿no? Sí, y eso es algo que no, que en la cultura es así como tú dices, pero eso es algo que no tiene que tener la suficientemente, el talento suficiente, la gaya suficiente, dedicarle el tiempo suficiente para viralizarse con las ideas contrarias, las ideas de la verdad y la libertad, de la ética, y es posible, ¿por qué es posible? Porque ya algunos lo han hecho en otros países, porque México no puede, yo entiendo que México sí puede. ojalá y Eduardo, por ejemplo, promueva y haga más contenido, más videos, lo hagan de una forma más fuerte y duradera en el tiempo, o sea, desde aquí que no pare hasta la próxima elección, no hasta estas, sino hasta la, la del 2000, ¿cuándo le viene, si era la próxima? 2030, 2030, justamente, agenda 2030. Y aquí al 30, que no pare, que no pare de que el 30, todos los días, ojalá, y otras figuras, obviamente, y ojalá Salinas no sean más neutro o vaya hacia el conservadurismo, hacia el libertarismo conservador. Oye, Fernando, disculpa, antes de que continúes, te quiero dar un dato muy interesante de Salinas Pliego. Salinas Pliego tiene un yerno, el nombre de su yerno es Omar García Harfuch. ¿Y quién es este Omar García Harfuch? A quien Salinas Pliego está impulsando en su carrera política, es uno de los aliados incondicionales de Claudia Schenbaum, la abanderada de López Obrador. Entonces, este, dices, ah, interesante, ¿no? Sí, o sea, yo, como lo estoy viendo desde fuera de México, son cosas que uno no ve, eh, ojalá, ojalá y haya explicaciones o no sea así o se convierta hacia el lado bueno porque es un activo importante y se necesitan más, muchas más personas que hagan esto y en tu caso, ojalá y tú le tengas el tiempo y la dedicación para convertirte en uno de esos protagonistas que entiendo que todos pueden, lo que sí es, requiere de mucho estudio, de muchos fundamentos porque si no estudias el fundamento, no vas a hacer contenido bueno y se necesita contenido bueno para viralizarte. La meta sería viralizarse de forma diaria como hemos intentado acá y hemos logrado gracias a Dios hacerlo acá en mi país pero mucha dedicación, estudios, fundamentos, buena comunicación, saber comunicar el discurso, saber transmitirle ideas que para eso se requieren pensar bien cómo se va con el comunicar y todo eso y así sí va a ser exitoso. Y nada, ojalá tú y más personas logren eso. México lo necesita drásticamente, no podemos dejar que los Diegos sean los que dominen la cultura y las redes allá y sean los que salen en TikTok y en Instagram y lo que tienen mis servidores eso no puede ser ni siquiera gente también que lo combata y ni siquiera gente que lo reten a debatir como yo le hice pero él es un cobarde pero él entiendo que aceptaría un debate de un mexicano que una vez tenga reconocido de hecho cobra, de hecho cobra a Diego Rusarín por debatir y te hace creo que hasta por ahí me dijeron las malas lenguas que te hace firmar un contrato es decir creo que no debate en vivo debate acá offline y firman un contrato en el cual para que tú publiques ese debate él tiene que estar de acuerdo entonces siempre va a ganar no sé si soy yo o tú no sé si escuchaste eso último a mí me marca que es tu red como que hubo intermitencia por ahí pero te decía que firma un contrato creo que se debate offline y si él está de acuerdo se sube el video a YouTube pero si no está de acuerdo no entonces él siempre va a ganar o sea y aparte creo que cobra de hecho aquí en este canal tanto un amigo como yo el buen Luis Figueroa el pingüino saludos ya lo hemos refutado en varios videos y le hemos dicho a ver llegó vamos a debatir ni idea el tipo te bloquea si tú le empiezas a hablar mucho en Twitter o en Instagram te bloquea es su manera de relacionarse no ah pero vende cursos para defenderte en redes sociales cobra por eso es todo un personaje todo un personaje de Igor aquí tenemos algunos izquierdistas así también ellos suelen ser así ellos saben que pierden los debates de hecho ellos lo saben por eso no se atrevan a debatir es muy poco izquierdista debate si se dan cuenta en el mundo completo es la derecha y son los derechistas que viven yendo a muchos programas de debate viven debatiendo en todos lados les encanta debatir los izquierdistas siempre están en su foro en su grupito cerrado y videos ideas para ellos mismos y nunca tú no lo ves expuesto al choque de ideas porque saben que pierden porque no tienen la verdad aunque por más que ellos crean son unos ignorantes totales de todo increíblemente y creen creen son unos conocedores de la mentira mejor dicho creen que creen que saben mucho pero de lo que saben mucho de todo lo que está erróneo literalmente por más que tú me hables de Foucault de Dejidad de Heidegger de Sartre de Marx de Gramsci de Campanella de Blanc de La Salle de Owen de San Simón hermano usted está leyendo los autores cuya la evidencia empírica y la lógica contradice totalmente en todo y se tienen que ir por eso tienen que construir el postmodernismo que la verdad no existe que la verdad es la activa y todas estas cuestiones porque precisamente con la verdad ellos no pueden así es oye Fernando ya para dejarte ir ya nos aventamos la hora de volar se va el tiempo me pregunta aquí la gente cómo le hicieron allá en República Dominicana o cómo le están haciendo para poder llegar a la gente de a pie porque en muchos de los casos incluyéndonos llegamos nada más a cierto grupo o a gente que hasta cierto punto está involucrada cómo le hicieron allá para llegar a la gente que vende tacos al obrero al ama de casa cómo están desarrollando esa parte bien dos cosas bueno son varias pero los hogares son dos increíblemente cuando se viraliza el contenido nos damos cuenta que llega a los hogares más humildes más pobres más de bajos recursos nos damos cuenta por los comentarios uno entra en las redes y ve el perfil y también lo dice y tiene mucho comentario dicen que yo vengo de la pobreza extrema soy pobre vivo en tal barrio y apoyo estas ideas del capitalismo la libertad me aprieto los ojos de las construcciones esto es lo que necesitamos los altos impuestos nosotros realmente nos quitan las oportunidades de empleo el trabajo no hay dinero no hay nada todo el mundo está en la informalidad una gran parte por las redes le llega cuando se hace viral la viralización del contenido acuérdense de algo todo el mundo por más pobre que sea tiene ya esto en la mano aunque sea uno barato todo el mundo tiene esto en la mano y hay redes y hay internet en muchísimos sitios y lo pueden usar etcétera etcétera de hecho el pobre dominicano a veces hasta deja de comer para tener internet para que entiendan siempre tienen 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 acceso a las redes eso es algo que es como aquí eso aquí es como una necesidad básica para esto entonces ese es el primer punto el segundo punto es que nosotros vamos a los varios nos metemos en los varios y hablamos de la libertad y de la idea de las derechas de la derecha te diría de una forma llana simple pero ni siquiera es decir a mi sorpresa yo pensaba al principio y es bueno que ustedes hagan ese experimento allá y entiendo que le va a pasar lo mismo de hecho al principio yo pensaba que había que simplificar demasiado el mensaje para que lo entienda sucede que lo entienden hasta mejor que la clase media ahora ¿por qué? entienden voy a por ejemplo de dar un caso hipotético lo primero es que hay que concentrarse en lo que más le importa es el primer tema y cuando todo uno tengo de ese extracto social y lo que más le importa es lo que más sufren te hago la pregunta ¿qué es lo que más sufren la persona de bajos recursos pobres, etcétera? te hago la pregunta pues obviamente aquí ahorita la inflación falta de dinero el hecho de lo que son el hecho de lo que son de su nombre pobres eso es el problema número uno de todos ellos lamentablemente las políticas de acuerdo a la vida en contra de la ideología de género está algo segundo plano de ello porque para ello lo primero es su supervivencia comer etcétera poder satisfacer sus necesidades básicas entonces el primer tema que se le habla dinero es decir su bienestar personal es decir que tengan suficientes recursos para satisfacer sus necesidades básicas y cuando voy a donde ellos como te dije pensaba que tenía que simplificarlo más el mensaje pero ni siquiera por ejemplo yo le digo lo que único se tiene que hacer es hablar un discurso que el que sea como lo digo para que me entiendan en la dialéctica mexicana porque el español de aquí es un poco diferente a la de allá que sea igual que el de ellos por ejemplo con la misma el mismo tipo de palabras que usan ellos vamos a decirlo así el mismo tipo de discurso que yo te he concentrado por ejemplo te lo voy a decir te lo voy a decir aquí como yo le diría a una persona de bajas recursos aquí le digo oye mano es una palabra que se usa aquí allá güey tú le dices güey ¿verdad? oye güey es diverso México es un país multicultural así que es muy diverso claro aquí se le dice mira esto es sencillo tú quieres salir de situación económica de ese techo de ensin que tú tienes ahí de esa cama podrida que tú tienes ahí de esos pocos alimentos y esa nevera vacía que tú tienes ahí y vivir mejor ganar más tener una vida digna poder elevarte de esta pobreza que tú tanto sufres y por la cual tú estás pidiendo sistemáticamente para poder solventarte a ti y a tu familia tú quieres salir de eso tú quieres vivir mejor tú lo que necesitas es apoyar políticos e ideas significativamente significativamente los impuestos para que venga un mar de inversión y un mar de dinero y circulación a todos los barrios a todos los sectores en el país completo porque eso pasa te hago una pregunta los ricos quieren ganar más dinero con dinero y la clase media también los pobres todo el mundo quiere ganar más dinero me responden claro todo el mundo quiere ganar más los ricos quieren ganar más perfecto y cómo puede alguien media clase pobre rico ganar más dinero la única forma que hay y lo piensan haciendo negocio invirtiendo exactamente la única forma que hay de hacer eso es invirtiendo porque invirtiendo para ganar dinero en ese proceso se crean se contratan servicios propiedades y se crea empleo y encima de todo eso se satisface más la necesidad de los demás porque como es un sistema voluntario y no con una pistola a tu cabeza como los impuestos del Estado la única forma de enriquecerte en ese proceso es sirviendo mejor a los demás y los demás obtienen un mejor servicio a cambio del dinero entonces este proceso para poder enriquecerte ¿qué tienen que hacer? ¿lo pueden hacer solo? no lo pueden hacer solo para poder hacer negocio e invertir tienen que crear empleos porque el dinero no opera solo incluso si lo pones en un banco eso también es invertir y están creando empleos indirectos porque ese banco necesita más trabajadores más empleados para desarrollar cuando crece su cartera de clientes etcétera etcétera invertir no importa en qué y eso como tú mismo admites que todo el mundo quiere ganar más dinero especialmente los ricos ¿qué va a pasar cuando el Estado le baja los altísimos impuestos que en el caso de la República Dominicana el total de impuestos y contribuciones es un 49% sobre las ganancias de las empresas en México también es alto por cierto de hecho está en uno de los últimos puestos de libertad económica tanto México como República Dominicana pero en el caso de República Dominicana te quitan la mitad ¿qué va a pasar cuando se le bajan los impuestos dramáticamente a un 15% como por ejemplo lo que proponemos nosotros en República Dominicana como todo el mundo quiere ganar más dinero con dinero va a venir una lluvia de capital una montaña una explosión de capital de riqueza de dinero aquí se dice cuarto usamos las palabras llanas no sé cómo se le llama ya guita o se le dice plata o se le dice tú le dices la palabra que ustedes usan ¿cómo te le usan al dinero? ¿cómo se le dice en México? bueno acaso acá pues sí pesos feria exacto eso tú le dices eso va a venir un mar de esa vaina va a venir un mar de todo eso ¿por qué? porque todo el mundo quiere ganar más y la única cosa que puede ganar es invirtiendo entonces en vez de tu territorio te van a venir muchísimas empresas te va a venir un supermercado allí otra empresa allí un call center allí otra empresa allá otra allá y tú vas a tener muchísimas oportunidades de dinero no solamente tú vas a tener muchísimas oportunidades de trabajo de nuevos empleos que van a competir y van a subir los salarios naturalmente porque más cantidad de empresas están solicitando más trabajadores con la misma cantidad de trabajadores no solamente los salarios suben sino también hay más ofertas de trabajo y encima de eso hay más dinero en la economía hay más dinero en el barrio hay más dinero en tu sector es decir tú vas a tener más oportunidades por todo lado y como si eso fuera poco también si tú tienes una idea de negocios tú como pobre como emprendedor van a haber más capitalistas inversionistas ángeles disponibles que pueden invertir en tu idea en tu emprendimiento y en tu pequeño negocio y muchos de las personas bajo recursos ponen su propio negocio pequeño negocio informal o sea que sí es muy atractivo eso entonces entienden eso perfectamente porque es como lógico tú me como una persona está más incentivada a invertir si le quitan más el 50% el 70% de todo lo que gana con impuestos o si le quitan poco como un 10 o 15% eso lo entiende todo el mundo entonces es matemática simple área metraca simple si tú el dinero se genera solo porque siempre quiere crecer todo el mundo quiere ganar más entonces tú vas a impuestos por eso viene una lluvia de capital muchos empresarios nacionales e internacionales buscando a diario donde invertir su dinero y el país que le dé mejor tasa menores impuestos menores regulaciones es donde va a invertir por eso funciona tanto y por eso los países y de hecho nunca me piden la evidencia lo entienden lo entienden de una vez y ni siquiera me piden la evidencia yo ahora solo doy extra los países que tienen menores impuestos tienen 25 veces multiplicado no por 100 veces menos de pobre que los países que no tienen impuestos bajos y lo entienden de una vez porque es lógica matemática es uno más uno es dos es arimétrica simple y ellos mismos quieren eso ellos mismos quieren pagar menos impuestos ellos mismos quieren también entienden que si se bajan los impuestos hay más dinero porque todo el mundo quiere hacer más dinero lo entienden perfectamente y incluso más que la clase media porque la clase media como tiene más educación y la educación actualmente es adoctrinamiento están tienen menos obstáculos en su cabeza adoctrinada la clase media y la clase alta tienen más obstáculos en su cabeza ¿cuáles son esos obstáculos? no se puede porque se va a caer la recaudación ¿cómo vamos a hacer con la recaudación? si bajamos los impuestos y yo le digo ahí yo tengo que decirle más cosas que a los pobres que lo entienden de una vez a la clase media mi hermano eso que tú que se te dijeron a ti se llama keynesianismo que es una filosofía errónea económica una escuela económica errónea que la evidencia lo contrece totalmente porque a mayor gasto público como dice esa escuela creen que va a tener menor crecimiento pero la estadística dice que hay menor crecimiento cuando hay más gastos públicos en todos los países y lo que sucede en todos los países es que cuando se baja el impuesto la recaudación sube de hecho no hay ninguna sola reforma fiscal desde el 1950 hasta la actualidad estudiamos cada una de las reformas fiscal que bajaron el impuesto del mundo completo de todos los países que lo han hecho y no hay una que se bajó la recaudación cuando se bajaron los impuestos la recaudación cuando se bajó los impuestos la recaudación sube ¿por qué sube la recaudación? porque hay más inversión y hay más empresas instalándose en tu país entonces con una tasa menor hay mayor cantidad de empresas con lo cual aunque sea una tasa menor como hay más empresas y más unidades productivas produciendo estás recadando el estado más y encima de eso la gran informalidad que hay que hay mucha informalidad aquí hay muchísima aquí un 58% del mercado laboral en México cerca hay mucha también pero la gran informalidad que hay también se va a la informalidad para no ser perseguido por Hacienda por los como se llama allá en México los que cobran impuestos cobran impuestos exacto así es sí también porque lo pueden expropiar lo pueden meter preso para tener crédito bancario para ser protegido legalmente con la personalidad jurídica y no arriesgar su patrimonio personal como duele en la empresa etcétera entonces se van a la formalidad está incentivado a eso van a ganar limpio van a ganar más van a tener acceso a crédito van a estar protegidos y no se lo van a expropiar y no lo van a meter preso por lo tanto todo el mundo de la informalidad entra a la formalidad y por eso a la clase media hay que explicarle eso y es más difícil que lo convencemos completamente pero a los pobres el punto es que es más fácil o sea que ánimo a la derecha mexicana que se está intentando deformar vayan a sus sectores humildes subar los den el mensaje en persona háganlo bien practiquen el discurso bien tengan la energía bien las evidencias también todo bien de una forma llana que lo pueden entender y de una vez va a haber una conversión de pensamiento instantánea de parte de de esa persona excelente bueno pues fernando muchas gracias por ahí preguntaban que dónde te podemos seguir ya puse por ahí el link de instagram de fernando por aquí en la descripción del video para que arroba fernando obrego rayito abajo única vía exactamente para que por ahí vayan a seguirlo tiene por ahí más entrevistas muy interesantes y pues no fernando muchas gracias nuevamente por haber aceptado por aquí la invitación espero que no sea la la única y pues sí cualquier cosa pues ahora sí que aquí estamos si quieres saber más cosas de acá de México pues pues hay hay en lo que te podamos apoyar pero así definitivamente aquí híjole es un país que que tenemos de todo no por eso Salvador Dalí se fue dijo que no podía estar en un país que fuera más surrealista que sus obras y lamentablemente pues así es México y cosas buenas hay otras que no tanto pero pues bueno aquí nos tocó vivir y podíamos tocar a luchar justamente eh favor no en pro de la libertad y en contra de toda esta agenda eh progresista ¿no? que ya se nos viene porque ya justamente ellos se pusieron la meta que para el 2030 le van a dar con todo a ver si después podemos platicar también de la invasión que está teniendo la República Dominicana por Haití y como por ahí este estas élites globalistas lo están tratando de desmembrar pero bueno ya hay para otra ocasión así es este Fernando unas alguna conclusión que te gustaría por aquí darle a la gente algún último mensaje bueno lo voy a hacer simple porque tengo una entrevista que estoy haciendo tarde otra ahora que viene actualmente o sea que simplemente diré lo siguiente bueno una anécdota corta con eso de Haití ayer incluso George Soros nos atacó públicamente en su Twitter a República Dominicana con eso porque tienen la idea pero bueno es un tema muy largo no simplemente diría que nada viva la derecha abajo el PRI abajo el PAN y viva México con eso me despido excelente Fernando nuevamente muchas gracias mucho éxito por ahí en tus proyectos y pues cualquier cosa estamos aquí en contacto amigos como siempre yo me despido diciéndoles que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos hasta la próxima bye bye